Tengo el conocimiento necesario porque no es tan simple, no simplemente cambiar la clave estamos acá y vamos a llegar allí. O sea, eso es un proceso de educación continuo donde justamente tenemos un portal que es el Wimmer University donde hay una tonelada de capacitaciones, cursos, para que nuestros socios puedan justamente conocer y comprender cuáles son los caminos, cuáles son los retos, cuáles son los procesos que tienen que seguir para educar y enseñar a nuestros estudiantes a lograr justamente el camino para Clouds. Entonces, si miramos un poco más en detalle, incluso por la tarde voy a comentar más de casi 2.500 personas tomaron cursos en Latinoamérica el año pasado. O sea, cursos de los más diversos niveles, no solamente certificaciones, pero cursos que van a enseñar desde el básico de una virtualización, la fundación, como comentó hoy, pero también cómo lograr la parte, por ejemplo, virtualizaciones de misiones críticas, cómo lograr el camino para la jornada de virtualización. Y eso, seguramente la educación de los socios es fundamental para lograr a ese objetivo. Efectivamente, y si puedo añadir algo, es yo donde creo que tenemos un gap más grande. En toda esta transformación lo que van a ser importante son las plataformas que se van a utilizar de desarrollo. Ahí es donde en Latinoamérica tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque la misma plataforma de desarrollo que se utiliza hoy no es válida para el futuro. Entonces, van a haber muchas aplicaciones que seguirán dando las prestaciones que están dando de emisión crítica, pero todas las aplicaciones nuevas que requieren para poder hacer esta transformación van a requerer una nueva plataforma de desarrollo. Ahí es donde nuestros asociados tienen, nosotros vemos una gran oportunidad y nuestros asociados tienen una gran oportunidad de negocios. Sí, una de las cosas que estamos intentando crear, principalmente en la zona hispánica de Latinoamérica, es junto con el equipo de marketing, tenemos el VM Live, donde prácticamente todas las semanas tenemos, ¿no? Tenemos alguna capacitación donde está disponible para que nuestro socio pueda escuchar y pueda aprender cosas nuevas sobre el mercadeo de virtualización y de cloud. Entonces, eso es un trabajo de repetición que vamos a hacerlo y vamos seguiendo haciendo todo el tiempo, no vamos a parar y cada vez más, más esfuerzo será hecho por el equipo de canales para eso. Entonces, dentro de la estrategia, o sea, yo voy a presentar por la tarde, es que básicamente mi equipo de canales va a tener cuatro grandes retos para el año. Número uno es business planning, o sea, para lograr dónde tenemos que lograr con los socios, tenemos que tener un planning muy claro y bajo a ese planning. Ahí vamos a tener un esfuerzo muy grande de enablement, o sea, capacitación y entrenamiento de los socios. El otro es demand generation, cómo apoyar a nuestros socios justamente a generar y a crear un mind share con nuestros clientes, ¿no? De la jornada de virtualización con las cosas nuevas que están veniendo. Y el último justamente es cómo mostrar los resultados de eso a nuestros socios. Porque muchas veces lo que pasa es que hacemos un par de esfuerzos para planning con los socios, hacemos un par de esfuerzos de generación de demanda, pero el socio no tiene la retroalimentación del fabricante para, ok, lo hacemos eso, logremos todos los objetivos que tenemos, pero dónde estamos comparado con los planos que lo pusimos. Entonces, eso va a ser los cuatro grandes objetivos. Business planning, mind generation, demand generation, la parte de enablement, o sea, la parte de capacitación y entrenamiento. Y el último es justamente uno que estamos llamando de reporting, o sea, pasar la información a los socios para que ellos puedan saber dónde están y dónde están los gaps, lo que tienen que hacer para lograr esos gaps. Porque justamente aprovechar la información donde cada socio que tiene una competencia se gana 3.5 veces más que un socio que no tiene una competencia, es importante que él tenga visibilidad dónde están los gaps. ¿Por qué no está vendiendo más plata? Porque justamente con todos los programas, estaba comentando con Javier a poco en la sesión, donde lo más complicado es el socio en la hora que va a mirar una oportunidad a comprender todo lo que está por detrás, porque todos los programas son back-end rebates. Entonces, muchas veces lo que está mirando es, está mirando, simplemente, en Latinoamérica tenemos esa cultura, descuento, up front. Pero si miramos cuánto estamos generando de back-end rebates, o sea, de plata para el socio por detrás, y eso está directamente relacionado con capacitación, con certificación, especialización, eso es un montón de plata. Esa es plata para el socio crecer, más margen, más inversiones, o sea, eso es un ciclo que no va a parar y cada vez crecer más.